Familia, amigas, amigos, vecinas y vecinas de Colina, les quiero ofrecer con fraternidad y gran esperanza un gran saludo de fin de año, que es próximo y por supuesto una linda Pascua y Navidad junto a su familia, que el próximo sea de verdad mucho mejor, con gran esperanza, bueno y todos juntos atrás para arriba porque nuestro país se lo merece. Muchas gracias.